Hola, soy Blanca Suárez y soy actriz. Creo que decidí que quería ser actriz en el momento en que acabé mi primera película, pero no hubo un momento en que vino la Virgen, se me apareció y me dijo, tú vas a ser actriz. Lo que pasa es que esto se me cruzó demasiadas veces en mi camino. Y yo soy muy de señales y creo que cuando se te cruza algo tantas veces en tu camino tienes que ponérselo fácil y ver a dónde te lleva y ver qué cosas bonitas te trae y aquí estoy. Mi primer casting creo que fue para una cadena de comida rápida. Lo curioso es que mi segundo casting, que fue el casting donde me cogieron para mi primera película, fue exactamente en el mismo estudio y en el mismo lugar donde ese primer casting. Recuerdo la primera vez que fui al festival de Cannes, que fui con Pedro, presentando La piel que habito, vivimos situaciones muy surrealistas. Ahí no había ningún rodaje pero de repente cruzabas el...